Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Y me diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuide que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y me sientas cansada de vagar Y piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Víctor Blanco en el bajo señores Un aplauso para él Para olvidarme Pides cariño Pides un olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo ¿Les ha pasado eso? Que como fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Y yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Mi corazón Pero mucho Mi amor Mi amor Gracias 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 Gracias